Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa del Departamento de Conocimiento del Banco. Quiero darles la bienvenida a este quinto evento de Martes Patrimoniales, titulado esta vez El Patrimonio Más Inteligente. Bien, nuevamente agradecerles por su participación. Algunos mensajes corticos de etiqueta. Mantengamos por favor nuestros ponentes, nuestro micrófono en mute, mientras otro esté hablando de manera que podamos permitir que la señal funcione de la manera más limpia posible. Les recuerdo a todos que tenemos interpretación en la barra baja del Zoom, en el ícono de la Tierra. Hay interpretación al inglés para los que lo necesiten. Just remember for those who speak English that we have interpretation in the lower bar of the Zoom. You can click on the icon of the world and you will find there the language of your preference. También recordarles a todos que una vez que comience nuestro ponente a hablar, las preguntas las vamos a recibir, como todos los Martes Patrimoniales, de la misma forma a través del chat. Y ahí se filtrarán las preguntas y llegarán a nuestro moderador para hacer pasadas a nuestro ponente. Y les recuerdo nuevamente entonces que se mantengan en mute. Ya con esto le doy la palabra a Jesús Navarrete, quien es el coordinador de la Plataforma de Patrimonio Vivo. Jesús, adelante. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias Luis Manuel. Y buenos días a todos y todas. Bueno, como decía Luis Manuel, esta es la quinta sesión de Martes Patrimoniales. Muchísimas gracias por participar. En esta ocasión tenemos un tema que nos parece que es de extraordinaria importancia y de mucha actualidad. Tiene que ver con la tecnología. La tecnología y en relación al patrimonio. Y eso pareciera que no tienen mucho que ver uno con el otro. Pues el patrimonio se asocia más con el pasado, la tecnología más con el futuro. Pero realmente donde coinciden es en el presente y en los retos que enfrentamos actualmente, ¿no? Que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la resiliencia. Es precisamente ahí donde la tecnología y el patrimonio tienen una alianza que es bastante poderosa, como lo vamos a poder ver en esta presentación. Nuestra presentación de hoy precisamente se llama Patrimonio Inteligente. Y tiene que ver con cómo los sitios y las áreas patrimoniales pueden ser parte muy importante de lo que son las ciudades inteligentes. Y cómo la tecnología precisamente es una poderosa herramienta para potenciar los activos no solamente patrimoniales, sino también ambientales de la ciudad, ¿no? Y para hablarnos de eso tenemos el agrado de contar con nuestro amigo Juan Carlos Prieto, que es el director general de la Fundación Santa María La Real. Esa es una fundación de bastante prestigio en España que ha trabajado en estos temas y se ha especializado en estos temas en unos proyectos emblemáticos muy importantes, ¿no? Y nos va a hablar de eso. Juan Carlos es arquitecto por la Universidad de Valladolid y actualmente desarrolla y gestiona programas territoriales de conservación y restauración en áreas con edificios medievales. Así que es un trabajo muy importante que está realizando por allá y sobre eso y en el marco de esos proyectos nos hablará precisamente de este tema tan importante que es el Patrimonio Inteligente. Con eso, Juan Carlos, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Jesús. En primer lugar, agradecer al BID la oportunidad que me da de presentar un poco la actividad de la Fundación Santa María La Real, desde luego. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy en esta presentación, a los compañeros del BID y a miembros de otras organizaciones, de ayuntamientos y municipios de ciudades patrimoniales de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, el título de mi presentación puede resultar un poco pretencioso, ¿no? El patrimonio más inteligente. Cuando hablamos de inteligencia, me gusta decir siempre que lo que le da inteligencia en la época de la globalización a las ciudades o una de las cosas que más inteligencia le presta a personas aparte, naturalmente, pues son los restos históricos, las evidencias históricas. Estamos en un mundo en el que la globalización ha venido a quedarse. Soluciones de uso en las ciudades, temas de movilidad, temas energéticos, temas de viviendas, cada vez son más globales. Es decir, las ciudades empiezan a aparecerse cada vez más. Hay muchas veces que estamos en una ciudad y no sabemos ya no en qué ciudad de un país sino ni en qué país estamos. Y realmente lo que nos está dando la inteligencia o la referencia son los elementos patrimoniales, los centros históricos, los museos, los catedrales, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos hace identificar unas ciudades de otras, fundamentalmente. Esa seña de identidad es lo que, en principio, me parece que hay que definir como inteligencia en una ciudad más allá de los retos tecnológicos. Decir que desde Santa María la Real, pues llevamos más de 40 años trabajando en este sentido, en tratar de dar valor a esto. Y que empezamos siendo una organización muy pequeñita, con un objetivo que no era ni más ni menos que promover la conservación y restauración de un elemento patrimonial muy apartado de las grandes ciudades, en un pequeño pueblito del norte de Palencia, un pueblo de 7.000 habitantes, un monasterio arruinado, un monasterio medieval que se encontraba, pues como podéis ver en esta imagen. Y un grupo de emprendedores, un grupo de personas que creían en que el patrimonio podía ser, no una carga, sino una solución a los problemas de desarrollo de los territorios, pues convencidos de esto, empezó a trabajar en la rehabilitación y restauración de este edificio. Afortunadamente, a los pocos años se consiguió que este edificio se levantara, que este edificio se rehabilitara, pero el fin no era solamente el edificio en sí mismo, sino todo lo que traía de camino la conservación y restauración de este edificio, que era poner en marcha en España un compromiso entre la sociedad civil representada en una organización como la nuestra, una fundación non-profit, una fundación privada non-profit, pero con el compromiso de trabajar con las administraciones en tareas sociales. Y tareas sociales fundamentalmente con la promoción de la formación y el empleo. En España, en los años 70, el patrimonio histórico estaba en muy mal estado de conservación. Pero a la vez había un montón de personas desempleadas, especialmente jóvenes. Y lo que se trató fue precisamente de combinar, a través de un programa que tuvo muchísimo éxito en España y que tuvo mucho éxito también en Latinoamérica y que sigue teniendo en algunas ciudades, que es el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio, que se inventa precisamente ahí en Aguilar de Campo, en este pequeño pueblo del norte de Palencia, y en el monasterio de Santa María de Arreo. Es decir, que todas las escuelas Taller, que a ustedes seguro les suenan en Latinoamérica, pues tuvo su origen en este monasterio. A través de una figura irreemplazable que fue nuestro fundador, José María Pérez Peridis, que fue el auténtico promotor de este programa. Escuelas Taller y Casas de Oficio, que lo que hacían era jóvenes, sin muchas oportunidades de desarrollo ni de empleo, aprender trabajando, trabajar aprendiendo, para no otra cosa ni más ni menos que poner en valor el patrimonio de sus propios territorios, ¿no? Y sentirse protagonista en esos procesos de transformación social, pero una transformación social real, tocando sus propios edificios históricos y transformándolos, poniéndolos a disposición de la sociedad para convertirlos en edificios útiles. No museos, no edificios congelados en el tiempo, sino edificios que pasaban a disposición de la sociedad para desarrollar actividades. Nos dimos enseguida cuenta que nuestra misión no tenía que centrarse tanto en la conservación del territorio, sino en la generación de desarrollo, poniendo en valor el patrimonio cultural, natural y social, naturalmente, sobre todo el social, sobre todo pensando en las personas, ¿no? Pero que lo que teníamos que hacer era transformar ese patrimonio en desarrollo económico, puestos de trabajo en agrandar la economía de nuestros territorios, ¿no? Para esto, nosotros establecemos que este proceso es muy sencillo de entender, se basa en tres importantes pilares para el desarrollo de un territorio, de una ciudad, el territorio que definamos, establecemos un sistema que se soporta en tres pilares importantísimos. El primero, el inventario de los recursos, que es decir, en este caso, de qué bienes patrimoniales, de qué edificios, de qué centros históricos, etcétera, etcétera. Ahora iremos viendo con detalle. En segundo lugar, una vez que tenemos claro el inventario, que tenemos definido el punto de partida, planificar cómo poner a partir de entonces a funcionar todo este esquema. Y por último, pasar de las musas al teatro, pasar de la planificación a la pura gestión, ¿no? Veremos que estos tres pilares, pues, tienen cada uno, o presentan cada uno, una serie de dificultades que trataremos de ir abordando en la ponencia. Bueno, cuando hablamos de inventario, lo que estamos haciendo es definir sobre qué temas tenemos que investigar en cada territorio o en cada ciudad. Tenemos que hacer una investigación histórica, naturalmente, saber de todos sus elementos, su procedencia, su historia, sus devenires, etcétera, etcétera. La parte histórica, la parte artística, naturalmente, la parte arquitectónica, muy importante, las cuestiones arqueológicas y sobre todo los temas urbanísticos, porque luego vamos a incidir muchísimo sobre esto. Pero también en los temas de ocupación, cómo está ocupada la ciudad, dónde vive la gente, cómo se organiza, qué usos tienen los edificios, los espacios públicos, etcétera, etcétera. Y también los negocios, la actividad económica y las viviendas, etcétera, etcétera. Hacer una foto, pero una foto crítica de exactamente de todos los elementos que conforman las ciudades o los territorios. Insisto en que tiene que ser una labor crítica, no solamente enunciatoria, sino de saber exactamente de qué estamos hablando. Y ponerlo a disposición de la sociedad, difundirlo. Es decir, que esto tiene que ser una información absolutamente en abierto para que tanto las administraciones como la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas, los negocios, etcétera, etcétera, todo el mundo se beneficie de toda esta información. Veremos cómo se puede gestionar. Nosotros lo hemos hecho de manera muy abierta, con infinidad de congresos, con infinidad de cursos, con infinidad de publicaciones. La Fundación Santa María del Real tiene más de 300 publicaciones funcionando y en el mercado. Y sobre todo grandes inventarios. Empezamos haciendo el inventario del románico de nuestra provincia, seguimos con el de nuestra región, hemos hecho todo el románico de toda España, la península ibérica. Es decir, nos hemos estudiado, cuando hablamos de hacer inventarios en este sentido, nos hemos estudiado más de 9.000 edificios medievales con detalle. Es decir, que nos hemos estudiado todos los temas históricos, artísticos, urbanísticos, etcétera, etcétera. Todos estos epígrafes que yo nombraba al principio. Y, por supuesto, lo hemos editado y tenemos en soporte libre, en soporte digital, en todos los medios al alcance de todo el mundo, pues toda esta información. En abierto, por supuesto. Pasamos de todos estos inventarios a planificar de manera estratégica cómo actuar en estos territorios. Y esa planificación estratégica, la verdad es que hay que hacerlo cada vez con cierta celeridad. Es decir, hasta hace no mucho los planes estratégicos se hacían a cinco o seis años. Hoy nos damos cuenta que esos planes estratégicos a cinco o seis años batan deprisa la sociedad que se quedan anticodos enseguida. No se pueden hacer planes estratégicos de más de tres o cuatro años porque automáticamente las cosas cambian muy deprisa. Y ahí, en la parte estratégica, hay que atender fundamentalmente a otras cosas, que es la parte económica, la ambiental o urbanística, en este caso, y la parte social, que no son otras tres cosas, ni más ni menos que los pilares de la sostenibilidad. Pero aquí, introduciendo las nuevas tecnologías para desarrollar un modelo de gestión que nos permita trabajar de forma ágil. Nosotros toda esta parte estratégica la hicimos pensando en territorios. Y estos territorios, en principio, luego hemos empezado a pensar en ciudades, pero en territorios que no tenían en su patrimonio el foco en la parte de desarrollo. Territorios... Bueno, esta es la zona nuestra de Aida de Campón, norte de Palencia, Burgos, donde descubrimos que no había que pensar en iglesias románicas una a una, sino que teníamos que pensar en el desarrollo total de todo el territorio y ahí desarrollar toda una estrategia de gestión territorial para darle el máximo alcance posible. No les voy a tiborrar de imágenes de todas las iglesias o de todos los proyectos de restauración o de todas las actividades que hemos ido haciendo. Tan solo expresarles que para poner en valor todo este territorio tuvimos que ser decenas de profesionales, algunos cientos de millones de euros que conseguimos en rondas de financiación a través de las comunidades autónomas, de empresas, del IBEX, etcétera, etcétera, que fuimos capaces de conseguir para el desarrollo de toda esta actividad. Tuvo tanto éxito esta propuesta, tuvo tanto valor, que conseguimos empezar a poner en marcha en otras regiones de España. Este es un proyecto que conseguimos poner en marcha en Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara, con un modelo muy similar. No pensar en iglesias románicas, pensar en territorio y sobre el territorio poner en marcha todo un modelo de desarrollo que se basará en la generación de valor, la generación de economía, con el románico como base. Siguió teniendo éxito el modelo que ya empezamos a desarrollar proyectos internacionales. Este es un proyecto que pusimos en marcha entre Castilla y León y la zona norte de Portugal, con el mismo concepto, pues románico-atlántico, en el que hubo una participación muy importante ya de una gran compañía multinacional española, en el que interveníamos ya en territorios cada vez con una mayor escala y con una mayor visión de desarrollo económico. Tal punto que estos proyectos han seguido creciendo y ya estamos en proyectos aún con más ambición, en territorios mucho más grandes, con proyectos como el Duro Douro, que es casi medio España, con proyectos de implantación de modelos de gestión territorial. No solamente en estos años hemos participado en proyectos tan grandes de estos territorios, sino también en proyectos de ciudades. Aquí hay algunas imágenes de intervenciones en la ciudad de Salamanca, que es una ciudad patrimonio mundial de la María Azta, es la fachada de la famosa catedral de Salamanca, o en elementos patrimonios tan importantes de Madrid como son el Templo de Devoto, uno de los cinco templos egipcios que hay fuera del país, y que Madrid atesora uno de estos, y que hicimos un edificio inteligente. O propuestas como esta que hicimos en Cádiz, la iglesia de la Santa Cueva, con pinturas de Goya, o la catedral de Ávila, que es de la que tendría oportunidad de hablarles con un poquito más de detalle. Quiero decir que empezamos trabajando en un pueblito, empezamos a desarrollar proyectos de gestión con ámbitos territoriales, y hemos terminado trabajando en ciudades. Es decir, que es un proceso quizás un poco inverso a lo que suele ocurrir, que son las ciudades las que lideran los procesos de desarrollo, que luego llegan a las áreas rurales. En este caso ha sido un área rural la que ha ido traccionando de los procesos de desarrollo con la puesta a valor del patrimonio. Pero una cosa son, pues todo este enumerar, el catálogo de cosas que hay en un territorio y una ciudad, toda la planificación, pero luego hay que ponerse a gestionar, de verdad, que quizás sea la palabra mágica, la palabra gestión, yo estoy seguro que es la palabra mágica, porque hay que poner en marcha todo ese desarrollo urbanístico planificado, toda la gestión de uso, la parte social, quiere decir, dónde va, qué parte ocupan las personas, qué parte ocupan los espacios públicos, qué parte son viviendas, qué parte son edificios productivos, etcétera, etcétera. Todos los planes de rehabilitación de edificios, los planes de conservación, hablaremos de, o vamos a hablar de lo que es restauración, rehabilitación y conservación, que son cosas distintas y que tenemos que ir tendiendo más a hacer planes de conservación, que en términos médicos es mejor prevenir que curar, que una cosa es curar enfermedades, una cosa es restaurar edificios y otra cosa es prevenir estos males. Pero temas de gestión que son ineludibles, los temas económicos, los temas de promoción, difusión, marketing, etcétera, etcétera. Es decir, poner en marcha un plan de gestión con base o con el concepto transversal de la coeficiencia para desarrollar una explotación de estos recursos que previamente habíamos identificado y hacer una explotación responsable, naturalmente. Este es un poco el ciclo, la parte de identificación, planificación, terminando con la gestión y llegar a una explotación responsable. Cuando hablamos de explotación es llegar a una cuenta de resultados, que ingresos, que gastos, una cuenta de lost and profit, que nos verifique si la gestión la estamos haciendo correctamente. Y, insisto siempre, en términos de ecoeficiencia, sostenibilidad, es decir, económico, social, ambiental. ¿Qué herramientas hemos desarrollado en este sentido? Aquí ya entro directamente en la parte tecnológica. Claro, en estos años hemos tenido la fortuna de intervenir en más de mil proyectos de conservación y restauración patrimonial. De los mil proyectos que hemos redactado, algunos más de 500 los hemos ejecutado nosotros directamente con nuestros propios medios, desde la Fundación Santa Maria Real. Imagínense. Y entonces nos encontramos que teníamos dos dificultades. Dos dificultades muy importantes. O que, por decirlo claramente, hacíamos dos cosas mal. Dos cosas de manera errónea. La primera es que, una vez que terminábamos la restauración, la conservación del edificio, pues ya no se aportaban más recursos económicos. Y, a partir de ese momento, el edificio, o el barrio, o el centro histórico, o lo que sea, empezaba otra vez a degradarse. Es importantísimo la gestión de recursos que nos permitan hacer esa conservación preventiva. Y, segundo, la ciencia de la conservación del patrimonio, la restauración, es una ciencia que tiene muy poquitos años. No tiene más, como ciencia serio, con relevancia científica, decirlo de alguna manera, no tiene más de 50 años, ni mucho menos. Con lo cual, la experiencia muchas veces viene a suplir los criterios científicos. Es decir, que se habla mucho de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, pero no de lo que hay que hacer con una prescripción científica. Es decir, tomábamos algunas decisiones un tanto relativas, sin excesiva ciencia. Y esos dos problemas, pues, a nosotros nos hacían multiplicar los dificultades de la gestión de muchos edificios. Habíamos restaurado muchos edificios, como digo, habíamos intervenido directamente en más de 500 edificios, y no éramos capaces, no podíamos atender qué es lo que les estaba pasando a los edificios una vez que nosotros los restaurábamos. Y, bueno, pues, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar alguna herramienta que nos permitiera saber en tiempo real qué es lo que teníamos que hacer con estos edificios. Era una época ya de hace más de 12 años, donde los conceptos Big Data, pues, ni se manejaban, los conceptos Internet de las cosas no se manejaban. Es decir, que había ciertas iniciativas, pero no había especial experiencia tecnológica en esto. Nosotros nos pusimos en contacto con distintas ingenierías que no fueron capaces de resolver nuestras inquietudes. Es decir, había un gap enorme entre la tecnología que desarrollan ciertas ingenierías o ciertas consultoras de ingeniería y las necesidades que teníamos desde el sector del patrimonio. Con lo cual, lo que nos hizo decidirnos a montar nuestra propia ingeniería especializada dentro de la fundación. Y conseguimos desarrollar nuestro sistema, Monitoring Heritage System, que no es otra cosa que un sistema de desarrollo de IoT, de Internet de las cosas, aplicado directamente al patrimonio de un sistema que nos permite trabajar en cuatro áreas, que son las que nos permiten poner en marcha un programa de gestión adecuado. Primero, poner en conocimiento en tiempo real qué le pasa a los edificios para poder tomar las decisiones para desarrollar una conservación preventiva de verdad. Saber cómo se está comportando el edificio en tiempo real. Cómo late el edificio en tiempo real. En segundo lugar, tener claro que los edificios históricos o los cascos históricos son en sí mismos edificios que tienen un valor increíble, pero además atesoran en su interior piezas o elementos de bienes muebles valiosísimos. En tercer lugar, la eficiencia energética. Los edificios históricos consumen muchísima energía y muchas veces diseñamos muy mal los sistemas de calefacción, de ventilación, de acondicionamiento o las cuestiones de iluminación. Los temas eléctricos están bastante mal dimensionados. En España hubo además una fiebre de las compañías eléctricas que donaban importantes programas de iluminación a los monumentos históricos, que luego no había quien pudiera pagar la cuenta de la electricidad. Es decir, que se cayó en unas trampas importantes. Y luego los temas de uso. Es decir, que los edificios históricos, una catedral se usa como catedral, pero también se usa como un elemento de museo o de conciertos. O los palacios históricos de la nobleza se han transformado en edificios públicos de gestión, en ayuntamientos, en centros de gobierno, etc. Es decir, que se le ha cambiado el uso a estos edificios y algo hay que hacer con ello. Y con importantes problemas como el que hemos sufrido en este año. Es decir, que hay una pandemia y nos sabemos muy bien cómo usar estos edificios. Es decir, que nos permite, en estos cuatro apartados, tener datos en tiempo real que nos permite tomar decisiones. ¿Cómo funciona el sistema? Pues ahí tenemos la nube. Y el sistema lo que nos permite es, a través de una serie de dispositivos, que nosotros lo llamamos nuevos, que nos envían datos a un pequeño ordenadorcito que ponemos al edificio. De este ordenadorcito los datos salen a la nube y desde la nube, pues a nosotros nos llegan no solamente datos, sino que nos llegan alarmas o informes. Es decir, que lo que somos capaces es de traducir esos datos en conocimiento. Esto es la segunda pata de lo que nosotros decimos inteligencia. Una cosa es la inteligencia propia de los edificios que nos hacen ver la realidad de lo que son las ciudades históricas o los territorios. Y, por otro lado, la interpretación de los datos. Los datos en sí mismos no son nada especial, sino tal vez para algunos expertos, pero en general los datos no nos revelan nada. Ahora, si traducimos esos datos en conocimiento, a través de una serie de algoritmos, nos permitirán tener una serie de alarmas, informes, etcétera, etcétera, en remoto y en tiempo real. Pero, además, el sistema tiene una inteligencia que nos permite devolver órdenes a los edificios para que una serie de actuadores, de forma automática, funcionen a través de sistemas de programación. Es decir, que sistemas de ventilación, de calefacción, etcétera, etcétera, pues funcionan de manera automática. Bien, empezamos a hacer algunas pruebas de este sistema y, la verdad, empezamos a tener muy buenas noticias porque conseguimos superar algunos desafíos, como era transmitir datos en edificios históricos que tienen unos muros muy grandes y unas condiciones muy complejas. fuimos capaces de solventar todos aquellos desafíos y empezamos a tener datos en control remoto de un montón de edificios. Aquí está uno de los que más satisfacciones nos dio, que esto es la Catedral de San Antonio y la Catedral de Palencia. Ya veis que es un dispositivo muy, muy pequeñito y que nos permitió que la Catedral de Palencia fuera la primera catedral inteligente de toda España. Y para nosotros esto fue como una especie de antes y después. O sea, si somos capaces de hacer que una gran catedral como esta, la Catedral de Palencia es la tercera o cuarta catedral más grande de España, o sea, que es un edificio enorme, pues si podemos tener datos de un edificio de estos, podemos tener datos de todo. A partir de ahí empezamos a desarrollar enyacimientos arqueológicos, en iglesias, palacios, etcétera, etcétera. Hicimos una cosa muy importante en una iglesia que nos donaron, un pueblito, hicimos un laboratorio. Es decir, que no solamente tenemos nuestro centro de desarrollo, nuestras oficinas, sino que tenemos un centro histórico, un edificio histórico al que podemos hacer todo tipo de experimentos, llenar de cables y probar los dispositivos y los sistemas constructivos, etcétera. Es decir, cada cosa que ponemos en marcha está perfectamente testeado en un edificio histórico ya. Y entonces, el resultado de todas estas monitorizaciones es algo muy visual. Son cuadros de mando que nos permiten en tiempo real sin prácticamente ver datos, porque no hace falta ver los datos, tenemos ahí el dato, pero lo más importante es que en tiempo real vemos si los datos son correctos. Aquí tenemos la mayor parte de estos datos en verde, es decir, que este edificio, veremos, pues funciona bastante bien. Algún dato amarillo y un dato aquí, naranja, del que tenemos que tener cierto cuidado. Esto ya es la traducción de los sistemas de monitorización en tiempo real. Este es el mismo edificio y lo que estamos viendo es que el estado de conservación de este edificio, pues es un estado de conservación bastante adecuado y en el que no solamente tenemos datos para la conservación, sino que además tenemos datos de consumo energético. Aquí tenemos los consumos acumulados hasta julio. Tenemos los visitantes recibidos en este año. Es decir, todo esto son datos en tiempo real. Aquí vemos los meses de la pandemia, que no ha habido prácticamente visitas. Si nosotros establecemos aquí y hacemos la cuenta entre las visitantes y el coste del ticket, veremos los ingresos. Si hacemos aquí la cuenta de los kilovatios, veremos gastos que tenemos. Es decir, que al final, con todos estos datos conjugados, podemos llegar a hacer una cuenta de explotación perfecta que nos diga si efectivamente los edificios están bien gestionados o no. Este es el gran avance que nos honra presentar en este día. Claro, pensando en edificio, empezamos de la misma manera que empezamos hace 40 años a pensar en un edificio y luego trasladamos estos programas a espacios territoriales, pues lo mismo nos ha pasado con estas cuestiones. Hace unos años, el Ayuntamiento de Ávila nos pide que le hagamos un análisis porque esto es una representación de la muralla de Ávila. La muralla de Ávila son dos kilómetros y medio, casi tres kilómetros de muralla. El muro este es casi cuatro metros de ancho de muro, con una altura de tres, cuatro metros o más. Y el Ayuntamiento de Ávila nos dice que en estas tres partes, grupo 1, 2 y grupo 3 de la muralla, tienen problemas de desigregación del muro. No se comporta bien el mortero, no se comporta bien las piedras, los sillones, etc. Y que durante los últimos años, cada año han pedido ayuda a un equipo experto en patrimonio, cada equipo experto en patrimonio les ha dado una patología distinta, les ha hecho un diagnóstico distinto y una solución distinta, y ninguna ha funcionado. Y entonces cuando nos piden a nosotros ayuda, lo que hacemos es no darles un diagnóstico, porque no sabemos un diagnóstico. Es decir, uno va al médico, al doctor, y el doctor no le da a usted un diagnóstico nada más verle. A usted le hacen pruebas, unos escáneres, unos análisis, etc. Y a partir de esos estudios a usted le darán el diagnóstico y posteriormente un tratamiento, pero sobre la base de estudios científicos serios. Eso es lo que hicimos nosotros aquí en Ávila. Lo que hicimos fue estudiarnos estos tres grupos de zonas, más uno que se encontraba perfectamente, y empezamos a comparar. Aquí hay una fotografía de qué es lo que hicimos, que fue ir taladrando con mucho cuidado la muralla en ochenta y tantos puntos distintos. A cada punto ahí le metíamos sensores a 40 centímetros, a 80 centímetros y a 1,20, hasta que 80 puntos por tres teníamos casi 250 sensores colocados que nos permitieron hacer un diagnóstico perfecto al cabo de un año de lo que le pasaba a la muralla. A partir de aquí el proyecto de Ávila tuvo un éxito enorme. Y la verdad es que empezamos a desplegar todas estas cuestiones no solamente a los temas de conservación preventiva, sino a los de gestión de uso, eficiencia energética, seguridad, vigilancia, etc. Y nos llevó a tener una herramienta que está aquí a disposición de ustedes, que es tener en tiempo real cuál es el estado de conservación, no solamente de la muralla que tienen aquí, sino del mayor grupo de elementos patrimoniales en una sola visión. Es decir, no se trata de tener un plano en el que tengamos todos los listados de edificios, etc., etc., con la historia, sino lo importante aquí es que en tiempo real la herramienta nos dice si los edificios están bien o no están tan bien conservados. Y además ver de cada uno de los edificios en tiempo real cuáles son sus condiciones para poner en marcha programas de conservación, sus condiciones de conservación. Pero además de incluso a llegar, ir haciendo el zoom en el edificio a cada uno de sus espacios y seguir haciendo el zoom a cada uno de sus bienes patrimoniales. Es decir, que una herramienta que en tiempo real va cambiando, porque los sensores que tenemos dispuestos nos van enviando información que nos permita tomar decisiones en tiempo real en el momento en que cualquiera de los datos se nos muestre con algún tipo de problema. El modelo de Ávila, tuvimos la fortuna de trasladarlo a la ciudad de Cáceres, que es otra ciudad patrimonial, también con un programa Smart City que hemos ido evolucionando y aquí de la misma manera tenemos una serie de edificios que tenemos controlados y que en general, aquí ya este edificio tiene algún problemilla, nos predominan elementos amarillos sobre los verdes, pero que a la vez, de la misma forma, nos permite en este edificio ir viendo cada una de las partes, los consumos, etc., etc., y ver que en este edificio tenemos una gestión adecuada. Es decir, estas son herramientas que hoy están a disposición y que tienen un alcance muy sencillo. Es decir, cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de tecnologías, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un poco el histórico de cómo había evolucionado la tecnología en los edificios históricos e investigamos cuál era la catedral que tuvo en España energía eléctrica por primera vez y fue la catedral de Pamplona, en Navarra. Imagínense ustedes, o sea, que la catedral de Navarra, la catedral de Pamplona, el resto de iglesias, catedrales, nadie se atrevía con estas tecnologías. Hoy estas tecnologías no son discutibles. La tecnología o el Internet de las cosas o el tener datos no es algo que podamos discutir, de sí o no tenerlo. Lo único que discutir o atender es cuanto antes mejor. O sea, estas son situaciones que han venido a quedarse y que son herramientas que nos van a permitir una gestión adecuada. Por detrás de esto que yo les cuento, de todos estos cuadros de mando, hay toda una serie de plataformas, donde vemos todos los miles y miles de datos que ustedes quieran ver. Y donde nosotros establecemos las ratios para gestionar y si vemos que algún dato pasa del rojo, pues se ve exactamente rápidamente en los cuadros de mando. Es decir, que por detrás de todo esto hay una tecnología importante. Y quizás lo más importante de todo esto es un algoritmo que hemos desarrollado que lo que nos permite es analizar también en tiempo real, no solamente el estado de conservación, sino la economía de lo que supone la restauración de ese edificio. Nosotros sabemos que si partimos un edificio recién restaurado, si no hacemos nada, en 30 años vuelve a estar muy mal o cerca de la ruina. 30 años es la vida que tiene un edificio si no le hacemos nada. Si nosotros ponemos en marcha o desplegamos acciones de conservación preventiva, la vida del edificio se va a mantener, si no lo hacemos se va a empeorar. Si nosotros ponemos en marcha programas de conservación preventiva, como en este caso, que es un ejemplo que yo les pongo, pues tendríamos que hacer una inversión en 30 años de 200.000 euros. Que si uno divide al año, pues salen inversiones muy asumibles por cualquier institución, sea pública o privada. Vemos que si no desplegamos acciones de conservación preventiva, o sea, si no recorremos este camino, que recorremos este otro, tendremos que hacer inversiones de 800.000 euros, que son inversiones cuatro veces superiores. Así que la discusión no es ni más ni menos si desplegamos este tipo de tecnología, sino la discusión es cuándo empezamos a desplegar. No es una opción. Esto no es una opción. Esto es una obligación. Por ir terminando, decir que de estos tres pilares que nos guían, bueno, todos estos programas de puesta en valor del patrimonio y de gestión, decir que los temas de inventario, pues normalmente se hacen bastante bien en las ciudades y los territorios. Tienen hecho sus análisis, tienen hecho sus... todos los inventarios, estos recursos patrimoniales, etcétera, etcétera. La planificación no es tan buena, pero bueno, se llegan a hacer programas de planificación, donde fallamos de verdad es en la gestión. Aquí es donde hay que poner en marcha sistemas en los que la tecnología no solamente nos ayude, sino que la tecnología nos obligue. Es decir, cada uno de los datos que estas herramientas nos ofrecen son datos que quedan registrados. Por lo tanto, hay que hacer, hay que desarrollar. O sea, se pone un poco en tela de juicio el gestor que a través de un dato que aparece mal no hace nada. Por lo tanto, hay que decir que todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones y nos va a ayudar a que los responsables en la gestión de los centros históricos tomen las decisiones que tienen que tomar. Por lo tanto, llevando un poco esto estratégicamente, como hay que desarrollar, decir, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pues porque el protagonista eres tú. Y cuando decimos tú eres el protagonista, es desde el alcalde, desde el máximo responsable político, hasta el ciudadano, pasando por las empresas, las organizaciones, todo el mundo es responsable en la gestión de un centro histórico. ¿Cómo somos responsables? Pues contribuyendo a la coeficiencia de nuestra propia ciudad o de nuestro propio territorio. Y por último, es el qué, que son los centros históricos, espacios, tal. Pero tenemos que empezar por aquí arriba, por la parte estratégica. ¿Quién somos los que tenemos que actuar aquí? Todos, ¿no? Por lo tanto, este es un poco nuestro claim, ¿no? De Santa María Real, es tú, Pecos Tires Futuro, tú eres el responsable, todos nosotros somos responsables de todo esto. Es decir, que todo este sistema, pues tiene un poco este escalado, ¿no? Empezamos con los edificios patrimonio inteligente, un edificio, del edificio pasamos al concepto Smart City, del Smart City a los territorios inteligentes, y de aquí lo que pasamos es el concepto de la gobernanza inteligente. Es decir, hoy las administraciones tienen herramientas para aprovecharse de todos estos avances tecnológicos que les permitan tomar decisiones muchísimo más adecuadas. Y nada más, muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo y queda a su disposición por si necesitan algún tipo de aclaración. Muy amables. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esa presentación. Está súper interesante. Tenemos un par de preguntas que nos han hecho el público. El primero que quisiéramos abordar es, tú has presentado grandes proyectos que han podido incorporar el patrimonio tangible. Nos preguntan que en cuestiones del patrimonio cultural inmaterial, si incluyeron esto dentro de la parte de gestión, y si es que incluyeron elementos como de emprendimiento cultural, trabajando con las comunidades locales, usando los recursos culturales y naturales de la región. No sé si podrías abordar un poco sobre estos aspectos. Sí, muy interesante. Muchas gracias por esa pregunta. Hemos trabajado muchísimo porque quizás en la presentación me centré más en la parte de gestión y tecnológica, pero efectivamente al principio hice esta declaración. No solamente se trata de invertir en la conservación del patrimonio, sino en la parte social, en la parte ligada al empleo y ligada a las personas. Y ahí, claro, naturalmente hemos hecho el trabajo con las comunidades. Es imposible desarrollar programas de emprendimiento, de desarrollo de elementos patrimoniales, y no contamos con las personas. Las personas están en el centro de todo, naturalmente, sí. Y ahí el patrimonio inmaterial es importantísimo. Todas las cuestiones culturales, musicales, artísticas, etcétera, etcétera. Es imprescindible. Hay que ligar todos estos conceptos a este gran concepto común del desarrollo. ¿Por qué? Porque si no quedaría disminuido la capacidad. Es decir, que esto es muy importante. Y desde luego en los centros históricos, todas estas cuestiones relacionadas con la economía naranja, todo este desarrollo de la actividad cultural en torno al patrimonio es imprescindible. ¿Cómo no? Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo ahí. O sea, no... Yo creo que además ustedes en Latinoamérica son líderes en estas cuestiones. Quizás en Europa trabajamos estas cuestiones de una manera más fría. Nosotros aprendimos esto, la relación con las comunidades, y darle la importancia que tiene. Yo, desde luego, que es un aprendizaje, que tuve la oportunidad de hacerlo ahí con ustedes en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo la línea con esto, pensando que el ser humano está al centro de las cosas, preguntan si dentro de estas capacitaciones que se había, y bueno, trabajando con la comunidad, dentro de las capacitaciones de la formación de las herramientas y tecnologías, si habían pensado incorporar justamente eso, ¿no? En las escuelas-taller que habías mencionado, si también hacen una capacitación para la parte más tecnológica, y no únicamente en trabajo artesanal, y también nos mencionan que específicamente en el caso que tú has expuesto, existen problemas de despoblación en las zonas rurales de Castilla. Entonces, ¿cómo han incorporado este aspecto dentro de su trabajo para poder luchar contra dicha despoblación y poder usar las herramientas que ustedes han desarrollado para reactivar estos lugares abandonados? Sí. Esa pregunta es muy importante y es muy comprometida, y yo me voy a comprometer en la respuesta. Políticamente, es incorrecto lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque lo pienso. Yo vivo normalmente en un pueblo de 20 habitantes, en un pueblito pequeño, así que conozco perfectamente la realidad y como estoy implicado en esto, pues, y trabajo en un pueblo que tiene 7.000, es decir, que estas dimensiones de la despoblación las controlamos muy bien. Yo pienso que la globalización ha venido a quedarse, y esto no es ni bueno ni malo, esto es, es decir, la concentración en ciudades es un proceso, desde mi punto de vista, imparable. Imparable, imparable. Por lo tanto, para mí el problema no es tanto la despoblación, porque es imparable que la gente se va a vivir a ciudades, lo que me preocupa es que los espacios rurales sean productivos, es decir, que cada metro cuadrado de cada espacio rural genere algún tipo de economía. Viva la gente o no viva, porque no tiene por qué vivir constantemente. Uno puede vivir por temporadas, por días, etcétera, etcétera. Los trabajos relacionados con la agricultura, la ganadería, pues la gente puede vivir en la ciudad y poder, a través de la tecnología, desarrollar sus actividades en algunos días, en algunas épocas, en algunos meses. Es decir, que hoy hay tecnología para esto. Respecto al patrimonio pasa exactamente lo mismo. Uno de los temas que nos inspira el desarrollo de estas herramientas es qué hacer con todos los elementos patrimoniales que están en el medio del campo, que durante semanas o meses nadie se acerca. Por lo tanto, es para nosotros importantísimo saber si un edificio tiene una gotera, tiene un elemento de iluminación fundido, si ha entrado alguien a robar, si tiene una inundación. Porque si el edificio no está latiendo, pues el edificio se muere. Y en cuanto el edificio nos detecta algún tipo de problema, pues lo que hay que tener luego es la capacidad de gestión de atender esas necesidades. Pero lo mismo ocurre en el medio urbano. Es decir, un solar, un edificio que no tiene uso, pues rápidamente mañana se convierte en un mall, en una estación de metro. Pero los edificios históricos que no tienen uso, pues la economía va muy rápido. Y un antiguo monasterio, un antiguo palacio, tal, de repente, pues ya no está y hay una estación de autobuses ahí. Por lo tanto, tenemos que conseguir que los edificios estén latiendo constantemente. Porque si no, se nos mueren. Se nos mueren. Claro, esto tiene mucho que ver con que efectivamente la formación en tecnologías es indispensable. La educación en tecnologías es indispensable. Da igual en las áreas urbanas o en las áreas rurales. Es decir, el concepto de la computación, que esto es algo, claro, no podemos conseguir sociedades tecnológicas si no tenemos a las personas preparadas. No solamente ya los ingenieros, toda esta formación STEM, ¿no? En Science, Technology, Engineering o Maths, sino desde los niños empezando a colocar la cabeza en la computación. Es decir, este no es el futuro, este es el presente ya. Y por lo tanto, en las escuelas de oficios que tradicionalmente enseñábamos cantería, vidrio, hierro, etcétera, etcétera, pues ahora hay que empezar a enseñar este tipo de cuestiones, naturalmente. Porque son los muchachos de hoy, los profesionales del mañana, que van a desarrollar estas tecnologías. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora nos preguntan sobre el inventario que mencionaste al comienzo de la presentación. Tú mencionabas que eso se ha puesto para uso público también, o sea, disposición del público. Entonces, al público de esta charla le gustaría saber qué estrategias y qué tipo de plataformas o soportes usaron para poder poner justamente esta información a disposición de la ciudadanía, del sector privado, académico, etcétera. Sí. Bueno, pues esto ha tenido una evolución bastante rápida. Naturalmente, esto empezamos haciendo planes de difusión, congresos, seminarios, pero a todos los niveles, no solamente a niveles académicos o universitarios, sino a nivel de personas aficionadas al arte, patrimonio en general. Y una cosa muy importante, una cosa muy importante que descubrimos ya hace unos cuantos años, cuando empezamos a desarrollar estos planes territoriales, nos dábamos cuenta que no llegábamos a la sociedad bien. porque había un gap entre los técnicos que desarrollamos esto y las personas que vivían en las áreas rurales o personas que vivían en los centros históricos. Y nos dimos cuenta que teníamos que retroceder y empezar por un sector básico, que eran los niños. O sea, teníamos que renunciar a convencer a personas de cierta edad que ya nos dábamos por vencidos y dijimos no, no, no. Tenemos que empezar por los niños. Entonces, generábamos un programa que se llamaba Te vas a quedar de piedra, que además lo hacíamos en inglés, You will turn into stone. Es decir, que era una cosa que empezamos por los colegios, etcétera, etcétera. Y entonces, nos llevábamos a los niños, los subíamos a los andamios, los poníamos en el casco, el chaleco, etcétera. Entonces, los niños ya, ya te... Sabes que esto... Yo me inspiraba, fijaros, yo me inspiraba en una cosa que era un poco tontorrona, ¿no? ¿Cómo se consiguió que los padres dejaran de fumar? ¿No? Pues era, los niños te decían, papá, no fumes. Claro, si tu hijo te dice, papá, no fumes, pues esto es muy duro, ¿no? Te hace que no fumes. Y entonces, si tu hijo te dice, papá, conserva el patrimonio, papá, no tires no sé qué residuos al lado de los edificios, no pongas la maquinaria agrícola al lado de tal, no pierdes... Este tipo de cuestiones que son, que los niños lo asimilan a la primera, una vez que el niño lo ve, ya lo asimiló para toda su vida, pues estos procesos son muy importantes. Bueno, y a partir de ahí, bueno, publicaciones, 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 que poníamos a disposición, y luego ya, pues, webs, y ya, pues, plataformas, etcétera, etcétera. Estamos ahora terminando de poner a punto una plataforma ya semántica, con todos los contenidos de Románico que hemos desarrollado y que hemos tenido la ayuda y la cofinanciación de algunas empresas importantes españolas y tal, porque es el inventario más grande que hay en Europa respecto de un periodo artístico, que es el Románico. Cuando nosotros hablamos de Románico, hablamos de un periodo entre el siglo XI y el XIII, más o menos, ¿no? 200 o 250 años de historia que han producido miles de edificios y que ahí están, y que en un solo inventario, en una sola web, pues ahí están. ¿Cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es que esa web no tiene que ser estática, no tiene que ser, bueno, iglesia de tabaño, de no sé qué, con los planos, las fotos, sino que nosotros iremos incorporando lo que para nosotros es imprescindible y cuál es su estado de conservación, pero en tiempo real. ¿Cómo se encuentra este edificio? Saber de verdad cómo laten los edificios, que es un poco el plano este que poníamos de Ávila o de otros tantos, que somos capaces de ver que esos inventarios no son estáticos, porque si no, uno tiene el dato de cuando se termina hacer el inventario, pero esos datos se quedan obsoletos, el mismo día que acabas. Es decir, que esto es nuestra obsesión en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, y un tema que ha sido mencionado múltiples veces durante esta charla es, obviamente, la parte financiera. O sea, proyectos como estos necesitan de inversión y, bueno, desafortunadamente, a simple vista o primera instancia, no parece un programa rentable financieramente, pero sí rentable económica y socialmente cuando consideras los beneficios de una forma más amplia, ¿no? Entonces, a nuestros participantes les gustaría saber cómo se pueden procurar los recursos para invertir en estas restauraciones, sobre todo cuando hay una escasez de recursos, ¿no? Y cómo se puede iniciar todo este movimiento hacia la recuperación del patrimonio cultural y social, sobre todo si no hay una visión política para poder activar este tipo de perspectiva. Sí, bueno, resolver esto es complejo, pero la buena noticia es que es posible. Porque para poner en marcha cualquier tipo de iniciativa económica, para poner en marcha cualquier negocio, hace falta una inversión importante, ¿no? Un activo que nos permita explotar. En este caso, el activo más importante ya lo tenemos, que es el patrimonio. Es decir, nos encontramos con unos activos ingentes que lo que necesitan es una pequeña, un pequeño aporte económico. Ya sé que ese no es tan pequeño, pero en relación a lo que cuesta hacer una catedral o todo un centro histórico que ya está hecho, lo único que hay que hacer es hacer pequeños aportes económicos para ponerlos en valor. Y pensar que esto no tiene que ser un gasto, que esos aportes económicos hay que pensarlos en clave de inversión. Si yo invierto, lo que tengo que es esperar un retorno económico. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas. Pero lo primero que hay que hacer es incorporar en los equipos profesionales que se dedican a la gestión patrimonial, es incorporar personas expertas en economía. Porque esto no lo vamos a resolver los arquitectos, ni los arqueólogos, ni los historiadores, ni la academia. No, no, no. Esto lo van a resolver personas que saben de gestión económica. Como en cualquier negocio. Una cosa es un ingeniero que es capaz de hacer un coche, ¿vale? Pero otra cosa es que hay un departamento económico y de marketing y no sé qué, que es quien lo pone en valor, lo vende, lo... Estas cuestiones, que parecen como obvias, no son tan obvias. Porque parece que los equipos expertos en gestión de patrimonio tienen que ser el arquitecto de turno, el arqueólogo... No, 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 no. Por favor, saquen a estos técnicos de esas labores de gestión y pongan a profesionales de gestión. Por tanto, yo insisto en esto. Las cuestiones de marketing, economía, finanzas, temas legales... Eso es fundamental. Porque tenemos una base importantísima que son los activos, pero hace falta profesionalizar la gestión de todos estos activos. Yo diré que el mundo pues tiene muchas capacidades económicas. Lo que sí que es verdad es que hay que saber a dónde hay que ir a pedirlas y cómo hay que ir a pedirlas. Nosotros tenemos en la Fundación una máxima que es todo buen proyecto, bien presentado, siempre tiene financiación. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio es algo muy atractivo. Tremendamente atractivo. Si yo digo, mire, voy a hacer una catedral inteligente, esto fue portada de los diarios de España y del telediario en España, los noticiarios y todo. Si yo digo que voy a hacer inteligente una gasolinera, pues no sé a quién le interesa eso. Es muy importante hacer las gasolineras inteligentes. Pero es que hacer inteligente un edificio histórico es algo que llama muchísimo la atención. Por lo tanto, toda la parte de las herramientas de comunicación, de visibilidad y tal, las tenemos de nuestro lado. El patrimonio es algo que llama poderosamente la atención. Por tanto, tenemos de la mano un activo importantísimo, un activo que interesa, la cultura, interesa, tiene, en términos coloquiales, tiene foto. La catedral de Nocedón, el centro histórico, eso tiene foto. Una gasolinera no tiene foto. Y por tanto, nosotros hemos tratado de aprovechar esto con grandes compañías que a través de programas de RSC pues hemos ido captando. Pero luego hay que demostrar que lo que hace es rentable y hay que devolverle a la sociedad todas estas inversiones porque si no, nos quedaríamos solo en la cuestión del gasto. Esto no tiene que ser gasto, tienen que ser inversiones. Este concepto para mí ha sido la clave y el aprendizaje en todos estos años. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya para cerrar, le paso la palabra a Jesús Navarrete. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias y súper interesante lo que comentas. El enfoque en la gestión, me parece, en la gestión inteligente, me parece que es clave en todo esto que estamos haciendo. Obviamente, precedido de todo lo que acabas de mencionar de la planificación. Yo tenía, solamente para cerrar, una preguntita que no me la quiero quedar. Estamos pasando por este momento la crisis del COVID y cuando estabas hablando tú de la importancia de todo el trabajo que has hecho, ¿hay alguna experiencia que hayan hecho ustedes ahora en este momento de que se haya utilizado toda la tecnología y las estrategias y programas que han implementado en las ciudades patrimoniales que haya sido de utilidad para manejar la situación actual del COVID en esas ciudades o ha quedado todo como de lado básicamente o han podido utilizarlo de alguna forma? Si me cuentas eso, tenemos muy poquito tiempo pero sí me gustaría que nos comentaras eso. Muchas gracias, Jesús. Pues mira, la verdad es que la pandemia nos pilló a todos muy desprevenidos, efectivamente, pero sí nos hizo reaccionar. Y en este momento estamos pilotando un proyecto que ya está en marcha y que tendrá efecto a partir del mes de octubre o noviembre de este año en un yacimiento arqueológico en la Villa Romana de la Olmeda en Castileón con las cámaras de vigilancia hemos aprovechado esa tecnología y lo que estamos es controlando la circulación de visitantes de tal manera que vamos a ser capaces de programar las áreas para que las visitas no se concentren. Pero además, como se trata de una cuestión que es importante porque aquí corre la vida en juego la vida de las personas estamos haciendo a través de un sistema blockchain de tal manera que certifique exactamente estos datos para que no haya problema luego de una queja o una demanda porque esto son cosas muy serias. De tal manera que a partir de final sobre el final de este año podemos poner a disposición un servicio más dentro de todas estas plataformas que nos puedan permitir hacer la gestión de visitas para abordar estas cuestiones. Es una cuestión importante porque lo que nos permiten estas plataformas es ser escalables nos permiten ir agrandando los servicios que prestan que es decir estamos en los albores de la aplicación de la tecnología IoT y por tanto pues seguro que tenemos muchísimo que aprender y otra cosa que para terminar me gustaría ya que me das un minutito aquí es nosotros somos una fundación no somos una compañía multinacional que busquemos una rentabilidad máxima al contrario somos una fundación que nos gustaría desplegar estos servicios y nos gustaría colaborar con cada uno de los centros históricos de Latinoamérica para poner y desarrollar estas cuestiones poner en marcha programas de formación para jóvenes poner en marcha pequeñas empresas que den un soporte a esta tecnología etcétera es decir colaborar en el desarrollo de la especificidad de cada una de las ciudades que seguro que tienen necesidades distintas y que son pues que algunas no las tendremos resueltas y que las podemos resolver juntos etcétera es decir que nos apetece bueno pues colaborar a partir de ahora en el desarrollo de estas herramientas que ponemos a disposición No, muchísimas gracias y estoy segurísimo que que los participantes en esta charla tendrán ideas y seguramente estarán entrando en contacto contigo porque se me hace que es una una oportunidad interesantísima ustedes tienen digamos el know-how de cómo se puede llegar a encontrar soluciones a este tipo de temas he visto las preguntas que han estado saliendo y muchísimas interesantes por ejemplo toda la tecnología de cómo cómo ver el tema de los de los desastres naturales a los cuales estamos enfrentándonos aquí en América Latina los terremotos que afectan tanto al patrimonio todo eso evidentemente se quedaron muchas preguntas aquí en el chat haremos una lista de estas preguntas que las haremos llegar y ojalá podamos a través de quedándonos con los nombres de los participantes los podemos responder por ahora sí dime no no quedo a vuestra disposición para responder las preguntas que sean necesarias claro que sí claro que sí evidentemente nosotros estamos en contacto entre contigo para hacer esa conexión pues por ahora muchísimas gracias Juan Carlos la verdad es que ha sido súper interesante nos has puesto otra pequeña otra pequeña fortaleza digamos o estrategia o herramienta que podemos utilizar en todos los esfuerzos que estamos haciendo para preservar y valorizar todo lo que es el patrimonio de la región así que con eso te damos las gracias y le damos las gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo martes patrimonial que será ya en octubre un abrazo y gracias a todos y todas muchas gracias un abrazo a todos